Bien, pues esta onda de calor va a continuar durante toda esta semana. Inclusive es posible que se intensifique un poquito. Ya ayer comentamos, se comentó en las redes sociales de la Conagua que nuevamente alcanzamos récord con 40.6 grados centígrados. Es posible que incluso en estos días de esta semana se alcancen los 41 grados. Para la próxima semana va a bajar pero muy poquito, va a continuar el calor fuerte y posiblemente baje pero alrededor de un grado así en general. Víctor Hugo Randel, jefe del Departamento de Hidrología de Conagua, Durango, detalló que esta semana solo se pronostican precipitaciones en la zona sierra. Bueno, mira, las precipitaciones sí está también un poquito complicado este asunto porque para estos dos, tres días sí se prevé lluvia en la entidad pero únicamente para los municipios de la región serrana, sobre todo en la región de las quebradas, lo que viene siendo Tamatzula, Topia, Canela, Sotaes, un poquito más al noroeste también, Guanaceví. Para el resto de la entidad estos dos, tres días se advierte baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, para el jueves y viernes sí podríamos tener ya un poquito más de lluvias en la mayor parte de la entidad. No se espera que sean muy cuantiosas, pero sí existe esa probabilidad de que inclusive aquí mismo en la ciudad capital tengamos algunas lluvias que serían de carácter ligero todavía, no generalizadas, pero sí ya para entre jueves y viernes podríamos tener precipitaciones. Las rachas de viento van a continuar. Algo también muy peculiar en esta temporada es que las rachas están presentando más o menos fuertes, pero en horarios nocturnos, alrededor de entre las 9, 10 de la noche es cuando se presentan. Y ya tenemos varios días, tenemos cerca de un mes que se están presentando de esta forma y van a continuar presentándose. Por lo pronto, hasta donde alcanzamos a ver en los pronósticos, sí vamos a seguir teniendo estas rachas más o menos fuertes. No son algo complicado, no son rachas muy fuertes, pero sí se van a seguir presentando. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.